¡Bien! Buenas tardes, hoy con los chicos de sexto vamos a trabajar la leyenda Hice una red conceptual para que entiendan lo que es una leyenda La leyenda se transmite oralmente, o sea, los padres transmiten a sus hijos, los abuelos transmiten a los padres y así sucesivamente Se basan en acontecimientos históricos y son creación de la imaginación popular Hay elementos en las leyendas que son exagerados o fantásticos Los personajes suelen ser reales, exagerados o fantásticos Hoy les preparé una leyenda que se llama la leyenda del tucano Espero que les guste y escuchen bien mi narración y las actividades que tienen que hacer A lo último, nos vemos, besitos La leyenda del tucano Cuando Tupac creó al mundo, hizo la tierra y el cielo, los ríos y los mares, las plantas y los animales Y cuando terminó con mucho cariño, puso a las personas para que vivieran allí La gente armó sus casas, formó familias y se alimentó de los frutos de la naturaleza Vivían contentos y unidos Aprendieron a fabricar canoas y pasaban mucho tiempo en los ríos Los más pequeños jugaban en la orilla mientras sus mamás los miraban felices Pero había algo diferente allí Como estaba todo recién creado, todavía no había colores El dios Tupac tenía que elegir de qué color sería cada cosa Así que todo era gris Cuando Tupac decidió los colores, se puso a pensar a quién mandar para qué pinten todo Pensó en los animales más cuidadosos, como las tortugas Pero se dio cuenta de que iban a tardar mucho entonces Pensó en los yaguaretés que corren muy rápido Pero se dio cuenta de que la gente se iba a asustar con ellos Así que siguió pensando y diciendo Los zorros son muy traviesos Los monos demasiado juguetones Las nutrias a cada rato se van al agua Los osos hormigueros son tan lentos Y los loros muy distraídos Se quedó serio Tupac Viendo que no tenía a quién mandar como pintores Hasta que una idea llegó a su mente Para resolver este problema Tupac creó unas aves con alas grandes y fuertes Para volar sin cansarse Ojos bien grandes para ver muy bien Y un pico en forma de pincel Las hizo volar hasta a él Y le mostró la fuente de los colores De donde sacarían las pinturas Para colorear el mundo Luego las mandaría a cumplir la misión Después de pintar todo Volvieron con Tupac Él les agradeció y les endureció los picos Para que pudieran comer las frutas de los árboles Esas aves son los tucanes Que todavía tienen en sus picos Las pinturas que usaron Para hacer más bella la naturaleza Ahora les propongo unas preguntas Donde tienen tres opciones Y tienen que elegir la opción correcta También quisiera que me comentes ¿Qué otra leyenda te gustaría conocer? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!